¿Cómo están? ¿Qué tal? Son las 6 de la tarde de hoy domingo y empieza el Promoviendo. Sin antes, por supuesto, agradecer a la Universidad San Juan Bautista y a Negocios en Línea de Movistar, que son nuestros principales auspiciadores y que nos permiten justamente llegar hoy día donde ustedes. Arranque el Promoviendo entonces. ¡Vamos! Viendo iniciativas, viendo dividendos, moviendo mercado, moviendo trabajo, promoviendo esfuerzo, moviendo progreso. Viendo, moviendo, promoviendo Perú, promoviendo, promoviendo Perú, promoviendo Perú, promoviendo Perú, promoviendo Perú, promoviendo Perú. Nosotros siempre señalamos que el envase es fundamental y que usted tiene que tener mucho cuidado. Bueno, fíjense, en la búsqueda de cada vez más sofisticados envases o formas de presentación, nuestros amigos de ARPAC, Steven Anderson, les va a mostrar justamente algo que ellos han desarrollado, que nos parece espectacular por el concepto y para el producto que puede ser utilizado. ¡Vamos a ver! A veces un empaque es no tan amigable y complica un poco la apertura, la extracción del producto. Bueno, nuestros amigos de ARPAC han diseñado en Perú un producto, que lo tienen ustedes acá, que facilita el uso y no te embarra los dedos y funciona perfectamente. Fíjense ustedes de qué se trata. Steven nos va justamente a contar las características fundamentales de este producto. El producto que les estamos presentando ahorita es lo más novedoso que tenemos ahorita en asuntos de ARPAC, que es desarrollado por nosotros, pero en el mercado local. No existe este producto actualmente, es un dispensador de salsas. Básicamente, como podrán ver, es un blister armado de dos capas en el cual está dividida la salsas. Acá tenemos quepcho y mayonesa. La función principal de este sachet es básicamente, aparte de tener ya la dosis específica por cada uno, puede dar la opción de que puede combinar, como dan cuenta, puede combinar el producto. Esa es la función principal de este blister. Repito, es un producto que ha sido desarrollado íntegramente acá en Perú. Es patentado el producto. Es muy interesante. Miren ustedes, pueden darle la vuelta. Puede llevar el logotipo de la empresa que ustedes deseen o a la cual ustedes pertenezcan. Me parece fantástico el desarrollo que han hecho ustedes, los felicito. Cuéntame, ¿qué otros productos, o mejor dicho, qué otras salsas? Porque el Perú es un país de salsas. Y los éxitos muchas veces de muchos negocios de comida están en las salsas. Y entonces este empaque podría ser una solución. ¿Han pensado, por ejemplo, en, no sé, ajíes, chimichurri? Claro, fundamentalmente el proceso de este, como te decía, la creación de este blister, digamos, porque es un blister para salsas. Llegó el cliente, vino con la idea, se diseñó desde la máquina, porque la máquina no existe aquí en Lima, en Perú. Pero básicamente este sobre tiene una capacidad no solamente para el tema de alimento, sino puede ser hasta inclusivo para el tema cosméticos o artículos de limpieza. ¿Dulces? Dulces podría ser siempre y cuando, como te digo, tiene que ser una consistencia líquida o semilíquida. Imagínate, puedes poner champú, puedes poner aceites, puedes poner inclusive hasta desodorante. Ahora que viene el verano, por ejemplo, un bronceador también. Podría ser un bronceador, repelentes, podría ser bloqueadores. Entonces, una gama bastante amplia, ¿no? De este producto, pues, hasta en tamaños de presentación y todo lo demás. Fantástico, realmente lo felicito. Amigos, miren lo que es desarrollo tecnológico nacional. Aquí tienen ustedes un ejemplo de cómo un empaque puede ayudar a vender una cantidad impresionante de productos. Si usted tiene algún producto que necesite este empaque, ya sabe a quién tiene que buscar. A nuestros amigos de ARPAC, cuyos datos están apareciendo en este momento en pantalla. Felicitaciones nuevamente, amigos, seguimos con el programa. ¿Se dieron cuenta del detalle? Es decir, aprieto nomás, no me embarro y puedo una porción de ketchup, de mayonesa, de ají, de lo que quiera. Esto es un paso muy sofisticado en la forma de presentar, la forma de utilizar algunos tipos de crema, por ejemplo. ¿De acuerdo? Es un concepto interesante. ARPAC se lo ofrece a usted. Si quieres presentar algún producto tuyo que encaje, comunícate con ellos, como has visto en cámara o comunícate con nosotros y usa esa presentación que realmente te puede ayudar a diferenciarte del resto y competir de una manera más eficiente. Bien, ahora vamos a ver a unos chicos, a una chica que tienen una idea que sí pues es una idea interesante. No la hemos visto antes, nos pareció interesantísimo que unos jóvenes estén ahí buscando una idea para hacer un negocito. Nosotros los queremos apoyar. Vamos a ver. Lo que están viendo en pantalla es una presentación de Camotito Alilo. Sí, Camotitos Alilo, así como hay papas Alilo, Camotitos Alilo. Se le ha ocurrido a un grupo de chicas, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Lucía Galdós. Lucía Galdós y su grupo han ideado este concepto, ¿no es cierto? Sí, es que nos parece que el Camotito Alilo, en vez de las papas, tienen mucho más valor energético y además previenen cáncer al colon, tiene mucha más, nos ayuda el cabello, tiene vitamina A. Bueno, el Camote es un gran producto, ¿no? Y no se valora lo suficiente. Sí, porque más nos enfocamos en la papa, que es creo que el producto nacional. Pero bueno, el Camote también tiene una gran experiencia y ustedes le han puesto Cali a su marca. Cali, que significa la abreviación de Camotito Alilo, nos parece. Ah, ese es el significado. Y ustedes están buscando un inversionista que los ayude a lanzar su negocio. Sí, porque haciéndolo así por pocos nos sale muy caro, pero alguien que si nos ayuda podríamos mejorar nuestro producto. ¿Y cómo se contacta un inversionista con ustedes? ¿A un teléfono tuyo que está en pantalla ahorita? Sí, por favor, algún inversionista que quiera invertir al 98 27 22 396. Señores, los que quieran invertir, los que quieran una idea interesante, acá hay una buena y estas chicas merecen todo el apoyo. Las felicito con su idea. Seguimos con el programa. ¿Qué les pareció? Lucía Galdós y su grupo de amigas son estudiantes muy jóvenes de la Universidad San Martín y quieren buscar, encontrar, ver si es la posibilidad de tener un inversionista para su negocio de Camotes Alilo. Si usted está interesado, la idea es buena, ellos ya probaron, están con toda la viada. Qué bonito, ¿verdad? Fantástico. Bueno, pues, ahora quiero mostrarles algo que nos sorprendió mucho y nos gustó mucho en la Expo Alimentaria. Sí, estuvimos con el amigo Carrera, con Carlos Carrera y nos mostró un atomizador. Sí, un atomizador. Vamos a ver. Amigos, estamos con Carlos Carrera, que maneja una interesantísima operación de aceite de oliva. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Promoviendo. Cuido, realmente es un honor recibir una visita tuya, que viene promocionando la empresa, la microempresa, desde hace muchos años, diciéndole a la gente que cuando uno sale de la universidad, no solamente tiene que estar pensando en consumir un puesto de trabajo, sino generarlo. Eso lo aprendí de ti, Guido. Gracias, gracias. ¿Hace cuánto que estás en el aceite de oliva? Mira, estamos a 13 años. Estamos en el Valle de Hilo, ¿de acuerdo, no? Así que tuvimos que venirnos para acá, para Lima. Y en Lima estuvimos en Minca, luego entramos a Totus. Y bueno, ya nos posicionamos en los mejores supermercados y dijimos, ya está bien. ¿Estás exportando? Sí, estamos exportando a cinco países. Estamos exportando a Chile, estamos exportando a Brasil, estamos exportando a Canadá, increíblemente le exportamos aceitunas con castaña y sachets. Estamos exportando a España, parece raro, pero exportar aceite de oliva a España y a Francia. Miren, amigos, este producto es un spray de aceite de oliva. Sí, tu chochera última. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos el aceite de oliva y lo vamos a echar de pico? Hay dispendio, hay gasto, ¿no es cierto? Tenemos un sartén de teflón, entonces si queremos hacerle la película justamente con el spray. Es recargable, o sea que no es un spray típico de los complicados, es del bueno. El aceite es bueno, el producto es bueno, el envase es bueno, todo un éxito. Te felicito, Carlos. Amigos, si usted está interesado en este aceite maravilloso o en este producto, entre ahí. Ahí está la página web en este momento en pantalla. Comuníquese con Carlos o con promoviendo.tv, nosotros lo conectamos. Ahora sí, seguimos con el programa. ¿Qué les pareció? Servirte tu aceite de oliva en lugar de chorreando como siempre, que a veces no... No, con atomizador, pues. Eso es creatividad. Eso es utilizar tecnología que ya existe, porque el atomizador no es un spray, es un atomizador. Y es recargable, o sea, la cantidad de veces que se te acaba, lo abres, rellenas y tienes un atomizador para tus tomates, para tus lechuguitas. Inclusive, ¿saben cómo lo uso yo? Corto el pan, chichichich, ¿no? Hecho mi aceite de oliva con atomizador y me como mi pancito con aceite de oliva, que es una maravilla. ¿Qué tal? Ingenio. Claro que sí. Eso, de eso se trata también el emprendimiento. Amigos, un cortecito y regresamos. No te vayas, que hay muchísimo más.